Bienvenidos a su canal Estilocracia. Gucci es una casa de moda de la que hemos hablado especialmente en otro video. Sin embargo, dado el tema en el que nos detendremos hoy, es necesario decir que hay un diseñador estrella que salvó la marca de una banca rota y la transformó en una casa de moda poderosa que la hizo ganar millones de dólares. Esa estrella se trata de Tom Ford, diseñador. Su década como director creativo fue una aclamada era dorada para Gucci, pues cambió la marca, reemplazando el look grunge con ropa sexy pero sofisticada. Conocido por sus atrevidos diseños, Tom Ford es un artista insaciable que siempre ha estado en construcción y con ideas nuevas. Por este motivo, hoy hablaremos de Tom Ford y quién es. Tom Ford nació en Texas en 1962. Estudió arquitectura de interiores en Parsons Schools of Design hasta 1986. Para 1999, había hecho que Gucci valiera 4 mil millones de dólares. Ni siquiera teníamos una fotocopiadora en el proceso, admite el diseñador, agregando que ni siquiera tenían papel. En 2000, Ford fue nombrado mejor diseñador internacional en los primeros premios Vogue en Nueva York. Después de que Gucci compró parte del control de Yves Saint Laurent, Ford fue nombrado director creativo y director de comunicaciones del negocio de ropa lista de la marca recién adquirida. Mientras continuaba diseñando para Gucci. En abril de 2004, Ford se separó del grupo Gucci después de que él y el CEO, Domenico de Solé, a quien se acredita como socio de Ford en la exitosa historia de Gucci, no llegaron a un acuerdo con los jefes sobre el control creativo del grupo. Posteriormente, lanzó su imperio de la moda, primero con ropa de hombre, belleza, gafas. Luego, con accesorios para hombres y mujeres. Ahora también, ropa para mujeres. Hizo su debut como director con A Single Man en 2010, protagonizada por Colin Firth y Julianne Moore. En 2011, lanzó su primera colección de maquillaje, que incluía cuidado de la piel y una hermosa gama de colores, así como dos fragancias. Tom Ford se ha caracterizado por sus toques de terciopelo y satín en Gucci, acentuado por la fotografía humeante de Mario Testino para sus campañas publicitarias. Hasta la portada de Vanity Fair en febrero de 2006, tanto la desnudez como la sensualidad filtran en su presencia. Es un diseñador y creador comprometido, pues duerme solo dos o tres horas al día, manteniendo notas al lado de su cama en caso de que se despierte con una idea. Un diseñador que tiene un prominente futuro aún más grande. Entonces, estilócratas, cuando escuchen el nombre de este diseñador estadounidense, piensen en la sensualidad, creatividad y experiencia en el mundo del diseño de modas. Un genio que ha ganado terreno impetuosamente. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda en Instagram y Facebook. Compartimos nuevos contenidos todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esa es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.